Hola, soy Deus, vamos a hablar de cine. La historia de Ben-Hur provendría de, entre todas las cosas, de la idea de un general de la guerra civil norteamericana. Escrita por Liu Wallace, quien además fuese gobernador de Nuevo México y abogado por oficio, este comenzaría a escribir Ben-Hur durante el año de 1876 haciendo paralelismos en la historia de Jesucristo con la historia de Judah Ben-Hur, dos príncipes judíos en el sentido popular, uno con un título otorgado por sus labores y enseñanzas y el otro auténticamente proveniente de una familia acomodada, la cual sufre tragedias al por mayor. Curiosamente, Liu, a pesar de haber realizado la novela cristiana más influyente en la historia de su país, era agnóstico en un principio, interesado en la religión cristiana por su falta de conocimiento de ella, a la que le agregó su pasión por los personajes honorables de Walter Scott y Alejandro Dumas. Ben-Hur, un relato sobre Cristo, sería un éxito de ventas enorme a dos años de su publicación en 1880, iguales comenzaría a supervisar la adaptación de la novela en el teatro, la cual es legendaria por recrear el espacio de la carrera del final, con caballos reales y un aparato de traslado diseñado específicamente para esto. Con la llegada del medio del entretenimiento llamado cine, Ben-Hur también sería uno de los primeros proyectos que serían tratados en la pantalla grande. El primer intento se daría en 1907 por parte de Sidney Alcott y Frank Oaks Rose, los cuales solo adaptaron la carrera del final y tiene la curiosa mención de ser uno de los primeros casos en donde la ley de derechos de autor surtió efecto, ya que los herederos de Wallace demandarían a los realizadores que nunca consultaron a estos en la producción del filme. Pasarían 18 años para que una adaptación oficial de Ben-Hur pasara. Dirigida por Fred Knipp, esta Ben-Hur es imponente en todo sentido. Producida para salvar al estudio de los Goldwyn, que en medio de la filmación en una Italia de Mussolini, que aprovechaba la llegada de los americanos como una bolsa de dinero sin fondo, tuvo que frenar la filmación de Charles Braving, conseguir a un nuevo director y a un nuevo Ben-Hur, en este caso Fred Knipp y Ramón Navarro, que era mexicano, y de paso fusionarse con otros dos estudios, Metro Pictures y Luis B. Mayer. La proeza de esta Ben-Hur incluye aspectos innovadores como el uso del Technicolor en ciertas escenas y el tradicional descuido de los dobles de cine, que quedan filmados en situaciones de riesgo, como en una galera en medio del océano incendiándose y la infame carrera de caballos, innovadora en su posicionamiento de cámaras nunca antes visto, pero con varios accidentes causados por los dobles de cine, animados a ganar un bono si ganaban el circuito. Cabe destacar que dentro de la filmación, en la segunda unidad de dirección y en esta secuencia, existía un joven que supervisaba el proyecto. Este joven sería nada más y nada menos que William Wilder. Ahorita hablamos de él. Esta Ben-Hur con todo su riesgo fue la película más taquillera de 1925, salvando al recién iniciado el estudio de Leóncito y posicionándolo como uno de los más importantes dentro de la industria. Pero, para los años 50, este leoncito se vería en apuros, porque los estudios comenzaban a ver con miedo que las audiencias preferían la comunidad de su hogar, que les ofrece un gran número de producciones en su televisión, lo que significaba menos audiencias en el cine y, por ende, un estudio en la posible gran carrota. En una apuesta similar a la de Paramount con sus 10 mandamientos, MGM comenzaría la producción de Ben-Hur en el año de 1957, de manera muy lenta, con la decisión de traer a Wilder, quien ya no era un director de segunda unidad, ahora era uno de los realizadores más venerados en su tiempo, con películas como Cumbres Borrascosas, La Heredera, Vacaciones a Roma y Los Mejores Años de Nuestras Vidas. Wilder aceptó, con la condición de recibir un salario de 350 mil dólares y la ganancia de taquilla del 8% a nivel mundial, algo inaudito para este tiempo. Esto se sumó a la producción Salida de Control, que en un principio se contemplaba de 7 millones y terminó a 15, y los problemas de financiamiento por parte de un estudio que veía la historia repetirse. Las escenas se terminaron de filmar el 7 de enero de 1959 con un rollo de filme de 304.8 kilómetros. ¿Han escuchado cuando la gente mayor habla de que las cosas ya no se hacen como antes? Ben-Hur entra en esta frase. Es la épica de épicas, salida desde el tiempo en donde éstas eran bastante comunes, pero Wilder logra darle un aire de majestuosidad y emoción que las más carece. Esto lo logra gracias a que todos los elementos que entran en juego son en beneficio de una escala épica, pero también sentimental. No se le niega la capacidad de asombro de la escena de carreras o de la guerra en el océano o de la gran marcha triunfal del ejército romano, gracias a la obligación contractual de Wilder y de Robert L. Surtis, el director de fotografía, de filmar bajo formato de widescreen, lo cual le daba un campo de captura más abierto que el normal y todo debía ser perfeccionista. Pero Wilder con sus actores también decide plasmar momentos de diálogo sin cortes, escenas largas, en donde vemos las maquinaciones de Messala en contra de su amigo Ben-Hur, lo cual lo vuelve una tragedia frente al preso de su relación y lo vuelve una figura de sacrificio al príncipe judío, quien se embarca literalmente en una aventura desmedida por la venganza, pero que termina siendo una reflexión sobre la paz interior. El espectáculo y magnificencia de Ben-Hur dieron éxito el 19 de noviembre de 1959, cuando la película se estrenaría en un año de dura competencia, pero ésta se volvería la más taquillera de su año a nivel global, volviéndose un hito cultural y generando el interés masivo de los estudios en el llamado peplum o sandalia y espada. Quizás el reconocimiento más conocido sea que Ben-Hur se trató de la primera película en la historia en obtener 12 nominaciones del premio de la Academia y haber ganado 11, récord que no se repetiría hasta Titanic en los años 90. Hoy las cosas ya son muy diferentes, quizás tenemos como mayor referencia a cuando el estudio intentó volver a ser Ben-Hur en esta década, fue asqueroso, apoyado más por una audiencia cristiana y el espectáculo de los efectos especiales modernos que dejaron entrever la carencia de pasión que Weiler, su equipo y un estudio en riesgo, hicieron hace 60 años una película inigualable. Así es, ya no las hacen como antes. Esto fue todo, no se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales, y ¿cuál es su película de Cuaresma favorita? Yo sé que no estamos a Cuaresma, pero se estrenó y la movimos para Cuaresma, esta obviamente es mi favorita. ¿Cuál es la suya? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!